El trágico y extenso incendio de la bella e histórica Catedral de Notre Dame de París causó conmoción y tristeza en todo el mundo, no importa la religión o si lo has visto en persona o en imágenes, sus icónicas torres, sus impresionantes obras de arte, sus aterradoras gárgolas y su significado histórico son conocidos y admirados en todo el mundo. Eso incluye a la comunidad paranormal. Cualquiera que haya visitado París sabe que la ciudad está llena de espíritus y moradas embrujadas y que la Catedral de Notre Dame no es o era, a partir de este video, una parada popular en los tours de fantasmas. Hoy les presentaré algunas de las historias de fantasmas de la Catedral de Notre Dame. Una de las primeras historias de fantasmas de Notre Dame del siglo XII involucra a un cerrajero que fue contratado para fabricar las cerraduras de todas las puertas y otras cosas que se podían cerrar con llave en la Catedral. Ese fue un trabajo importante para la organización más poderosa de Europa, la Iglesia Católica, por lo que el pobre cerrajero estaba bajo una enorme presión. La leyenda dice que le pidió ayuda al diablo y el demonio estuvo de acuerdo. El trabajo estaba terminado, pero el cerrajero murió unos días después y su fantasma ha sido visto a menudo vagando por el terreno. Una historia similar del siglo XIII involucra a un joven herrero llamado Biscorne, que fue contratado para decorar las puertas laterales de la Catedral. Otro gran trabajo. Temiendo el fracaso, también se especuló que había hecho un trato con el diablo, que completó el proyecto a cambio de su alma. Cuando las puertas fueron descubiertas, estaban cerradas. A alguien, probablemente a un sacerdote, se le ocurrió la idea de rociarlos con agua bendita, lo que liberó las puertas y liberó al herrero de su pacto satánico. Esas puertas, esperemos que hayan sobrevivido, se conocieron como las puertas malditas de la Catedral de Notre Dame. Otra famosa historia de fantasmas de Notre Dame cuenta la historia de una mujer que fue a visitar la Catedral en 1882. Su petición de subir a una de las torres, un punto alto tanto literal como figurativamente cuando visitaba, fue rechazada por los guardias porque no tenía carabina. Según el relato local, encontró a una anciana para que la acompañara. Cuando llegaron a la cima, ella reveló la verdadera razón de la subida cuando se arrojó sobre la barandilla y fue empalada en algunos picos en el piso principal. Su fantasma ha sido visto a menudo cerca de las gárgolas de la torre o deambulando por la cima de esta. Una adición moderna a los fantasmas femeninos de Notre Dame es María Antonieta Rivas Mercado Castellanos, una intelectual, escritora, feminista y mecenas mexicana que fue despreciada por un amante en París y se disparó contra el altar de la Catedral. Por el lado del espíritu masculino, Lois Byrne, un organista de larga data, cumplió su deseo de toda la vida en 1937 cuando murió mientras tocaba el órgano de la Catedral cerca del final de su concierto número 1750. Como en cualquier iglesia tan antigua como Notre Dame, hay algunos avistamientos de sacerdotes, monjes, obispos, papas y otras figuras religiosas. La iglesia también acogió las coronaciones, bodas y funerales de los líderes mundiales. Enrique VI de Inglaterra fue coronado rey de Francia allí. María, reina de los escoceses, se casó con el Delfín Francisco, Francisco II de Francia. La coronación de Napoleón y Josefina se celebró allí, el funeral de Carlos de Gaule también se celebró allí, y algunas de esas y otras figuras famosas han sido vistas vagando por los alrededores. Si alguien merece estar en ese sitio, es el fantasma de Victor Hugo, autor de El Jorobado de Notre Dame. Parece que nadie resultó herido por el destructivo incendio de la Catedral de Notre Dame. Esperemos que se pueda reabrir para que tanto los vivos como los muertos puedan volver a caminar por sus hermosas, santificadas y malditas alas. Yo soy, El Documentalista, y esto fue, Los Fantasmas de la Catedral de Notre Dame. Gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!